Un crimen atroz que todavía no tiene una explicación, no tiene una lógica, Dolores. En la puerta del supermercado, en medio de mucha gente, seis y media de la tarde. Se sospecha que fue un sicario el que llevó al supermercado ayer poco antes de las seis y media de la tarde y atacó directamente a un hombre. ¿Qué es lo que pudieron ver acá en el barrio, Eduardo? Y bueno, yo escuché los disparos nomás. Así que salí, abrí un poco la puerta esa, la puerta no, la terciada esa. Abrí la puerta y vi al sujeto guardando el arma nomás. Eso fue lo único que vi. Y salió, el sujeto tenía una visera así, hasta que vi al sujeto tirado nomás al piso también, el pobre estimado que falleció. ¿Vos viste al asesino guardar el arma y se escapó corriendo, se subió en auto? Bueno, yo lo vi cuando salió nomás. Tenía una visera así, guardó así el arma. Se ve que es un arma grande. Y entonces yo, por temor también, cerré nomás la puerta. Porque es algo peligroso ver a alguien así que no se sabe la intención. Por si te viene a disparar también, eso es lo malo. Así que cerré nomás la puerta otra vez. ¿No alcanzaste a ver entonces cómo él se fue de acá o si lo acompañaba algún cómplice? No, eso no pude ver. En el video se ven que dispara tres veces. ¿Vos escuchaste más de tres disparos? ¿Cuántos disparos escuchaste? Yo escuché siete por ahí. ¿Siete disparos? Siete disparos escuché. Entonces yo creí que mis tíos regresaron a tocarme la puerta esa porque se escuchaba así, paz, 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 algo así. Entonces salí a ver y cuando salía nomás el sujeto ya otra vez. Tenía un arma y estaba guardando el arma y salía de la puerta ahí. Después los vecinos se acercaron a ayudar a las personas que quedaron heridas. Sí, después los vecinos asistieron al lugar y hasta ahí nomás. ¿Qué se sabe? ¿Vino a atacar directamente a alguien en particular? ¿Qué sospechan? La verdad que no se sabe. Es algo difícil de confirmar, ¿verdad? Si venía supuestamente por ello, eso no se sabe el motivo. O tal vez fue un robo. Eso no tenemos la verdadera respuesta para decirlo. En un momento se habló de la posibilidad de una venganza, de una deuda. La persona a la que asesinan no era una persona conflictiva en el que tuviera inconvenientes con nadie, ¿verdad? No, de eso no se puede quejar del estimado fallecido, ¿verdad? Porque era una buena persona. Vivía acá al lado y sí era un buen hombre. Se divertía mucho, tenía muchos amigos. Nada que confirmar que se metía en algo, nada. ¿Y el matrimonio que también resultó baleado y pelea por su vida? Eso, a esos señores, la verdad que son el dueño del supermercado y no se sabe por qué también le alcanzaron los disparos y eso. Fue algo inexplicable por el momento. ¿Se sabe si ellos venían teniendo amenazas? No, la verdad que no se sabe. ¿Habían hecho cambios en el supermercado últimamente? ¿Habían puesto más cámaras de seguridad? No, eso siempre yo tenía cámara ahí, ahí afuera y adentro del local también. Yo iba de vez en cuando ahí en el local y siempre se aparecía ahí en la cámara. Este sicario al parecer es una persona que tiene antecedentes penales. ¿Alguien del barrio lo conoce? ¿Saben si es de acá? No, la verdad que nadie lo conoce. O sea que yo exactamente no lo he visto en ninguna parte. Solo que vino, efectuó los disparos y se fue a traer. Muchas gracias. Siete disparos. Se escuchó Eduardo en el video. Nosotros vemos que el sicario o el asesino, por lo menos, no sabemos si fue contratado para matar o no. Hace tres disparos, pero después, claro, el video no lo muestra cuando está en el segundo pasillo. Puede ser que haya herido a las otras dos personas y ahí esos disparos no se alcanzan a ver. Pero Eduardo escuchó siete disparos. Un crimen que se da entonces ayer, seis y media de la tarde, en un supermercado en el cuartel Quinto de Moreno. Gracias, Dolores.